Según el vicealmirante Juan Carlos Flores, jefe de la zona operativa de defensa integral Nueva Esparta, los resultados preliminares del operativo Carnaval Seguro 2016 en la isla de Margarita tendrán un balance positivo debido a una disminución considerable de incidencias en relación a años anteriores. Flores indicó que gracias al trabajo en conjunto entre la Policía Nacional Bolivariana, el Instituto Regional de Policías con las organizaciones comunitarias, la ampliación de los controles a la parte preventiva con la ONA, prevención del delito y guardia del pueblo, se pudo profundizar las medidas de protección para los temporadistas en estos carnavales, lo cual permitió además incautar armas y detectar el microtráfico de droga. Por su parte, el director del Instituto Nueva Espartano de Guardavidas, Rubén Llanes, felicitó a los vacacionistas ya que a su juicio su comportamiento evitó situaciones irregulares.